Muchas gracias queridos compatriotas de Cholón, de Huánuco, de Llanajanca, del distrito de Alto, de Santa Rosa de Alto, Llanajanca, La Morada, y tantos sitios que hay por acá, Molope, Aguashi, Alto Aguashi, y tantos sitios más que tenemos acá. La verdad que los más pequeños no saben lo que se ha vivido hace décadas atrás, acá, y en Santa Rosa especialmente. En la década de los 90, los que son base 5 saben cómo se vivía en Santa Rosa. Algo así como lo que ha dicho nuestro alcalde, que vivían a partir de la medianoche en el monte, no dormían ni siquiera en su casa. Y por acá recorrían las hordas de Sendero Luminoso. Y levantaba a la gente, se llevaba a nuestros hijos, y nos llenaba de juicio popular. Y esta economía de la margen izquierda del Guayaga se paralizó. Y por lo tanto lo que vino fue la pobreza. ¿Cuántos años hemos estado en esta situación de estado de emergencia? Si sumamos los años que hemos estado en estado de emergencia son aproximadamente 37 años. En algunos momentos se levantó, en otros momentos se impuso. 37 años que hemos vivido estado de emergencia. Y que ya nos hemos acostado al estado de emergencia. Ya prácticamente no comprendemos qué va a cambiar. Yo les digo que va a cambiar mucho. Porque va a implicar que el presupuesto que va a seguridad pase mayoritariamente a desarrollo. Pase mayoritariamente a lo que es el desarrollo de la agricultura. A lo que es la mejora de lo que está pidiendo cada uno de sus alcaldes. ¿Qué están pidiendo los alcaldes? ¿No están pidiendo la carretera por la margen izquierda del Guayaga? ¿No están pidiendo el agua y desagüe para Llanajanca, Santa Rosa, para Paraíso, para La Morada, Jorge Chávez, La Victoria? ¿No están pidiendo el agua y desagüe? ¿Y por qué no se hacía antes? Porque había que invertir en tropas. Porque había que invertir en seguridad, en combustible de helicópteros, combustible de aviones. Y todo eso, como era estado de emergencia, se lo chupaba el presupuesto para la margen izquierda del Alto Guayaga. Es por eso que las zonas de emergencia normalmente no crecen económicamente. Se quedan estancadas. Porque prima la seguridad al desarrollo. Y eso es lo que no hemos valorado. ¿Cuánto está ahora sacar café y venderlo en el extranjero? El cacao, la piña y tantos otros productos que puede producir el Alto Guayaga. Pues yo les digo, queridos compatriotas, que hoy día la región San Martín está creciendo, está exportando palma aceitera. Está exportando cacao, está exportando chocolates, está exportando café. Y eso le está dando más plata al agricultor. Hoy día hay agricultores en San Martín que están viajando al extranjero a buscar ferias, a buscar mercados. Se están asociando en cooperativas. Solamente en San Martín hay más de 38 cooperativas agrarias que están especializándose en lo que es cacao y café. Y que están concursando a nivel mundial. Quiere decir que lo que hoy día tiene la parte norte de San Martín, la puede tener la margen izquierda del Guayaga, en la zona de Huánuco. Y para esto yo necesito ponerle más plata a Huánuco. En el Consejo de Ministros Descentralizados que realizamos, si más no me equivoco en la provincia de la Unión, en el año creo que fue 2012, en septiembre de 2012, comprometimos más de 2.200 millones de soles para Huánuco. Pero en Huánuco también está el tema de que era zona de emergencia. Por lo tanto, una parte de esa plata se iba a defensa. Entonces lo que hemos tomado es una decisión política. Porque Huánuco está pacificado. Ya el terrorismo no es una amenaza a la seguridad de la Nación. Hoy día lo que tenemos es el desafío del desarrollo. Y tenemos que combatir la delincuencia común. Eso sí, tenemos que combatir la inseguridad ciudadana. Por eso estamos creando 13 comisarías más y vamos a seguir creando comisarías. No solamente para combatir la inseguridad ciudadana, sino también para colocar el Banco de la Nación. Y que no tengan que irse a Progreso o a Ucayacu a buscar un Banco de la Nación. Sino que tengan acá su agencia, el Banco de la Nación. Para eso necesitamos seguridad. ¿Ves? Eso sí les gusta, ¿no? Eso es desarrollo, pues es paz. Por eso estamos trabajando la paz, el desarrollo. Para dedicar más plata a lo que es la agricultura. Más plata a lo que es la pequeña industria. Para hacer las carreteras que necesitan. Esa que articule desde la morada, megote, hasta paraíso. Para los puentes que atraviesen el Guayaga. ¿Cuánto tiempo que no veíamos un puente atravesar el Guayaga? ¿No pasábamos por el puerto ahí? Todos teníamos que pasar por el puerto. Pagando nuestros 50 céntimos, un sol al botero. Y en cada puerto era lo mismo. ¿Cómo sacábamos la mercadería? En las chatas, en las balsas, ahí pasando un camión y a veces se caía el carro al Guayaga. Así no ha sido antes. Y se caía todo el producto. Podíamos quebrar solamente en pasar en la chata, pasar un camión. Y se iba nuestro futuro. Hoy día ya hay un puente a la altura de la morada hacia Madre Mía. Vamos a seguir construyendo los puentes. Necesitamos trabajar el puente de Paraíso a Progreso. El puente que nos permita atravesar Huamuco, el río Huamuco. El puente también que requiere a Ucayacu, hacia San Martín de Pucate. Tenemos que seguir avanzando en estas obras. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál es el problema? Que como era zona de emergencia, no había expedientes técnicos para hacer un puente. Porque a nadie se le ocurría hacer un puente. Porque era mejor controlar los puertos. Entonces primaba la seguridad al desarrollo. Y ahora que decimos, vamos a ponerle la plata para el puente. No hay ni siquiera un expediente técnico del puente. Agradezco a los alcaldes, debe ser de aquí, de Santa Rosa, debe ser. O de Cholón, que ha puesto las plataformas, las bases para el puente sobre el río Huamuco. ¿No? Muy bien. Ahora, entonces, acá está nuestro viceministro de Transporte, Henry. ¿Cuándo le colocamos la plataforma? Muy buenas tardes, muchas gracias. El proceso de licitación para el servicio de instalación empieza a fines de este mes. Y nosotros esperamos ya empezar a instalar en octubre. Bien, la carretera, la morada, Yanajanca, el paraíso también. Vamos a licitarlo en el mes de agosto. Y vamos a empezar las obras a partir de noviembre. Eso me permite traerles la paz, me permite darles eso. Antes no podía darles nada de eso, había que estar poniendo puestos de control por acá, puestos de control, puestos de control. Y cada puestos de control, ¿no?, les cobraba su peaje. Ahora ya no, se acaba eso. Y también me permite poner agua y desagüe. ¿Dónde está el viceministro? Presidente, tenemos una inversión total de 22.6 millones de soles en Cholón. Tenemos el proyecto grande, que es en Paraíso, por 9.8 millones. Tenemos el saneamiento básico en la localidad de Lucmabamba, por casi 3 millones de soles. Tenemos el proyecto en la localidad de Santa Rosa de Alto, Yanajanca, por 4.056.000. Tenemos el proyecto en la localidad de Jorge Chávez, por 2.093.000. Tenemos también el proyecto de saneamiento básico en la localidad de Yanajanca, misma, por 2.805.000. Y el proyecto de saneamiento básico que pidió el alcalde en la localidad de La Victoria, por 1.419.000. Todos estos proyectos, señor Presidente, se inician en el último trimestre de este año. La morada está en el proyecto principal de Paraíso, Cholón. Ok, y ahí está incluido el proyecto este principal, el grande. Bueno, entonces, ahí le estoy metiendo 22 millones y medio de soles para ponerle esa huya y desagüe a diferentes centros poblados. Pero no solo eso, hoy día también quiero decirles que hemos enviado al Congreso de la República el proyecto de ley para la creación de los nuevos distritos de La Morada y de Yanajanca, Santa Rosa de Alto y Yanajanca, para las categorías. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a hacer más todavía, porque ahora que entramos a La Paz, me van a permitir invertir más plata en lo que es el desarrollo. Las carreteras, el agua y desagüe, electrificación rural, me van a permitir colocar bancos de la Nación, donde antes era impensable que entre un banco de la Nación. ¿Quién se podía imaginar que en esta zona podía haber un banco de la Nación? Era pues como ver un marciano, ¿no? Ahora no, ahora no, porque ahora respiramos otro aire. Y nuestros hijos, Dios gracias, no tienen que ver lo que vimos nosotros hace décadas. Eso no debe volver a pasar. Lo que ya pasamos, no debemos retroceder a eso. No debemos tolerar el abuso. No debemos tolerar el culto de la violencia. Lo que hoy día podemos darles es ciudadanía. Es que tengan la oportunidad que de aquí de Santa Rosa, de La Morada, de Alto Aguashi, y de tantos otros lugares, Santa Cruz, Situye, y tantos otros lugares, pueda salir gente que sale con su beca 18 y vaya a estudiar a Lima, vaya a estudiar a Huánuco, vaya a estudiar a Tingo María o vaya a estudiar al extranjero. Eso es lo que queremos hacer. Cambiar las cosas acá. Eso es lo que yo les traigo. Una esperanza, una oportunidad, particularmente para los más chicos, para los jóvenes que les contaron, o de niñitos, vivieron en esa etapa y no se acuerdan. Pues esa etapa ya pasó. Ahora hay una nueva mentalidad en el Huayaga. Hay una nueva mentalidad en el Alto Huayaga, de poder competir con otros lugares del Perú, ir al mundo con nuestro café. Hoy día tenemos en el Braen, tenemos un café que está catalogado entre los tres primeros del mundo. Y tenemos en San Martín otro café que está entre los cinco primeros del mundo. Así que, ¿por qué no puede salir un buen café del Alto Huayaga? O el buen cacao, o las buenas piñas, y tantos otros, pero el buen arroz. Hoy día el Alto Huayaga abastece con el 38% de todo el arroz a nivel nacional. 38%, y acá pueden sacar más arroz todavía porque hay agua. Están sembrando arroz en la costa, en la costa del Perú, en los arenales, se siembran arroz. No tienen nada que competir con el arroz del Alto Huayaga, porque este es el clima ideal para el arroz. Y además la gente de acá es chacambera. La gente de acá no le tiene miedo al sol ni al calor, sino solamente al desarrollo. Al desarrollo tenemos que avanzar en todos. Muchas gracias. ¡Que viva Santa Rosa! ¡Que viva! ¡Que viva el Alto Huayaga! ¡Que viva! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú, carajo! ¡Que viva! Muchas gracias.